Amigos de la zona MLC ¿Cómo están? Los saluda Gustavo Adolfo Infante. Les quiero platicar después del rotundo fracaso que tuvo los deportistas mexicanos en Japón 2020, que debía haber sido Japón 2021, pero bueno, 2020, donde obtuvimos cuatro medallas de bronce únicamente y una de fútbol que esa no hay que contar porque el fútbol ya es un asunto privado. Pero imagínate nada más, la presidenta de la CONADE, la velocista Ana Gabriela Guevara, había prometido por lo menos 10 medallas y se obtuvieron únicamente cuatro y de bronce. Ernesto D'Alessio, el hijo de Lupita D'Alessio, él es el presidente de la Comisión del Deporte y él dice que Ana Gabriela Guevara le dio en la Torre al Deporte Nacional y yo creo que sí. Les voy a explicar por qué, porque él ha asegurado y la ha denunciado ante la función pública que ella ha robado alrededor de 168 millones de pesos. ¿Saben cuánto es eso? Estamos hablando de 8 o 10 millones de dólares más o menos, lo que Ernesto D'Alessio ha comprobado que Ana Gabriela Guevara se ha robado. ¿Y saben qué es lo peor? Que no la destituyen y seguramente la van a felicitar por el gran papel que hizo los deportistas mexicanos cuando obtuvieron únicamente cuatro medallas de bronce en el lugar número 80 de los Juegos de Tokio 2020. Soy Gustavo Adolfo Infante, gracias amigos de la zona MLC. ¡Gracias!